Hola amigos muy buenas tardes tengan todos en casita y buen provecho a todas esas grandes familias que nos acompañan todos los días en este gran programa Pasarela. Buenas tardes Dulce ¿Cómo te encuentras? Feliz Nubi feliz de estar aquí en Pasarela nuevamente y pues mucho más porque estamos hoy de estreno tenemos a un conductor pues nuevo que se está integrando a las filas de Pasarela y bueno chicas la verdad se van a deleitar la pupila Buenas tardes chicas, gracias por la presentación me da mucho gusto formar parte de esta gran familia que es Pasarela y agradezco a la producción Estudio y Formas por la gran oportunidad que me brindan y como ustedes dicen tenemos grandes sorpresas esta tarde y una de ellas es un gran intérprete y ya la conocerán más adelante estamos con ustedes chicas, nosotros los del estudio Claro que sí Tamar, grandes intérpretes aquí en Pasarela la invitación es para todos Claro, ¿y qué tal les pareció Itamar? Pues muy bien, ¿no? sé que tú no quieres que yo a ti te quiera siempre tú me esquivas de alguna manera si te busco por aquí me salen por allá lo único que yo quiero no, no me hagas sofrir más ya tú ves la 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 ira salsa 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 oye bien de verdad de verdad a mis amigos del programa Pasarela del canal 10 por este espacio que se me abrió en estos momentos y saludar a la gente de Lisboa ¿cuántos años ya cantando Ernesto? 16, 17 años fíjense nada más 17 años alborotando medio mundo con esas canciones ¿verdad? Claro en lo que va de mi carrera he estado en diferentes agrupaciones yo a una edad de 13 años empecé a cantar con un grupo de Salina Cruz soy originario somos paisares claro ya decía yo por ahí había algo y yo empecé en la Casa de la Cultura de Salina Cruz con un maestro se llama Tony Solano él empezó a dar clases de vocalización llevo un poco de piano con él y bueno se han llevado a cabo diferentes certámenes entre ellas mismas nacionales se organizan súper bien son este grupo de personas pues cada año como ya les comenté hacen su fiesta a lo grande se organizan se mueven y bueno están bueno pintados para armar todo el ambiente el ambiente como el que tenemos aquí en Pasarela en este momento ¿no Itamar? Así es claro tenemos también al amigo Ernesto Solís que es con nosotros con un poco de salsa colombiana bien vámonos del otro lado del estudio quiero contarles mi hermano una historia negra una historia de Colombia para ti a Lerona y Lerona y Lerona y Lerona y Lerona con sabor a salsa en los años en los años 1600 cuando el tirano mandó la calle de Cartagena ¿a qué historia a qué historia vivió cuando aquí llegaron esos negreros africanos en cadena pensaba mi tierra es que es más caro es más barato en tal lugar cuando ellos no identifican las puntadas con las que uno elabora en el mercado vas a encontrar diferentes tipos de trabajos y diferentes tipos de precios entonces hay gente que sabe diferenciar la calidad de los trabajos y sabe cuánto puede valer un buen bordado y una buena cadenilla ¿no? ¿cómo ves Itamar? Pues muy bien he visto últimamente que como si ya se están introduciendo este tipo de bordados a ropa masculina Sí, también a petición del público que ha solicitado mucho lo que son la filipina con las aplicaciones de cadenillas también mandamos a bordar las cadenillas y ya se ajusta a lo que es la filipina del hombre ¿no? que está entrando ahorita en el mercado igual Por ejemplo ahorita estamos viendo este vestido hermoso que trae la cadenilla estamos viendo que trae un típer a un costado coméntanos un poquito de este vestido Bueno, es un vestido que está hecho con material ajustable